Suena bonito y dice García Estudios presenta Grupo Kimba Úyelo, úyelo Si vieras como sufro Recordando mi amor Si vieras como luego Pidiendo tu perdón Ahogado de tristeza En humo y en alcohol Quisiera yo buscarte Pedirte tu perdón Y solo yo te pido Escucha por favor No puedo más No puedo más Mi amor No puedo más No puedo más Vuelve ya No puedo más No puedo más Mi amor No puedo más No puedo más Vuelve ya García Estudios presenta La Grupo Timbo Quisiera yo buscarte, pedirte tu perdón Y solo yo te pido, escucha por favor No puedo más, no puedo más, mi amor No puedo más, no puedo más, vuelve ya No puedo más, no puedo más, mi amor No puedo más, no puedo más, vuelve ya García Estudios presenta No puedo más, no puedo más, mi amor No puedo más, mi amor No puedo más, mi amor